Hola locales de BTV, un saludo acá muy especial de tu amiga Nancy Cabañeri, yo acá feliz, después de 15 años vengo a Chimbote, ha crecido, la gente no pierde esa picardía, ese cariño que tiene con los visitantes, yo les deseo muchas bendiciones a todos ustedes y no se pierden este 24, 25 Fantasy C, con el cochita y un gran elenco de payasos, malabaristas, los tres tenores, las gemelas, de todo, Dios me los bendiga, gracias.